Bonitos son los billetes sin dudar, cuando los tienes en mano, dicen ahí va el del dinero, pa' que le pase primero, se busco mucho respeto. Si la billete eres gorda, tienes todo, amigos por donde sea, a la fea la bateas, la bonita te desea, y aunque guapo no lo sea. Y un amigo se sacó la lotería, hace poco no tenía, ni para comprar tortillas, y en el barrio no se mira, como da vueltas la vida. Dice un nicho conocido muy mentado, donde lloran este muerto, y no hay amigo sincero, tampoco amor verdadero, si a ti te sobra el dinero. No hay que ser tan conformista, se lo siento, pero cuando tengas plata, no te despegues del suelo, que no pones tan arriba, llegarás primero al cielo. Si la billete es gorda, tienes todo, amigos por donde sea, a la fea la bateas, la bonita te desea, y aunque guapo no lo sea. Dice un nicho conocido muy mentado, donde lloran este muerto, y no hay amigo sincero, tampoco amor verdadero, si a ti te sobra el dinero.